¿Se acuerdan ustedes de esa extraña y retorcida película de 1997 llamada El Cubo, donde un grupo de personas completamente desconocidas tenían que descifrar una serie de acertijos para escapar con vida de un extraño laberinto prisión? Bueno, pues en esencia, Escape Room 2 es prácticamente lo mismo, pero adaptada para las nuevas generaciones. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Mi nombre es Nes y me da muchísimo gusto estar en otra película, un thriller de suspenso con un poco de investigación, Escape Room Parte 2. Vaya, gracias a todas las personas que ya se suscribieron, que les gustan las reviews de cine, que les gustan también los gameplays de videojuegos y que bueno, pues son parte de este canal. No olviden activar también la campanita para que les active las notificaciones y les avise cuando haga un nuevo video. Si te perdiste la primer película de Escape Room, bueno, pues basta simplemente con traducir el título para saber de qué se trata esta segunda, Escapar de un Cuarto. En esta secuela, seis personas que nunca se habían conocido en la vida, de repente se ven envueltas en un juego macabro muy al estilo Big Brother, en el cual deben descifrar las pistas para salir con vida o no y pasar al siguiente cuarto. Detrás de todo este plan macabro existe una elite de personas que paga una buena lana, dinero, fachocha, por ver sufrir a estos seis individuos y salir con vida de las diferentes trampas. La diferencia de esta segunda parte es que los protagonistas son los ganadores de juegos anteriores y bueno, pues esta pesadilla se ha convertido en algo así como un torneo de campeones. Fíjense que lo interesante o lo que se lleva a los reflectores en esta película no son ni sus personajes, ni su arco, ni siquiera el guión, sino más bien lo ingeniosas que pueden ser las trampas y cómo este equipo de seis personas pues logra salir con vida de ellas. Como decía al principio, esta es una versión muy pero muy baja en calorías o light de su abuelo El Cubo de 1997, una película un tanto gore para su tiempo que marcó un precedente entre el terror y el misterio. Y además tuvo dos secuelas que no tuvieron el mismo éxito. Escape Room 2 la verdad es que no tiene ni tanto misterio ni tanto gore como otras películas de este género donde ves desmembramientos por cualquier parte, sangre y cosas bastante impactantes para el ojo del espectador. Se parece más bien a su antecesora pero con trampas mucho más elaboradas y un giro final bastante interesante que da a entender que esto no se ha terminado. Lo que sí tiene esta película es que es bastante entretenida, es emocionante, te puede mantener ahí a tu asiento de principio a fin y bueno pues tiene una intensidad interesante. No la recomendaría para personas con problemas cardíacos o claustrofóbicos ya que posiblemente las trampas les den un poquito de ansiedad porque como se basan en un tiempo límite, bueno la cosa se pone intensa cuando este tiempo se va acabando. Para finalizar les puedo decir que Escape Room 2 es una película frenética de sobrevivencia de principio a fin que la verdad es que no aporta nada nuevo al género pero que el fin de semana puede resultar bastante entretenida para el cinéfilo promedio. Mi calificación es un 62 de 100 y si la comparara con el cubo posiblemente quedaría por ahí del 50 a 52 pero como película entretenida creo que se merece un 62. Si quieren ver algo más intenso, más interesante, más misterioso y más gore yo les recomendaría The Platform en Netflix que aquí en México se llama El Hoyo, buenísima película española. Obviamente El Cubo de 1997 y bueno pues a algunos también les gusta Saw pero yo recomendaría solamente La 1 de James Wan. Y ahora les toca a ustedes recomendarme una película de este tipo cual me recomiendan ver en Netflix o en el catálogo, díganme ustedes en alguna plataforma algo que se parezca interesante que no sea obviamente Saw y las que les mencioné, pónganlo ahí en los comentarios y posiblemente la tengas reseñada aquí en el canal por tu servilleta. Les agradezco a todos los que ya se suscribieron al canal, ya activaron la campanita, si te gusta el video activa la campanita caray no te cuesta absolutamente nada y dale like a este video, compártelo con tus amigos ahí en Whatsapp o en tus redes sociales para que más se enteren. Por cierto, aquí están todas mis redes sociales y allá abajo en la descripción te dejo los links directos para que te unas a todas ellas. Estoy haciendo gameplays de videojuegos, ya estoy en el capítulo final de Zelda por si me quieren acompañar en la ocarina del tiempo. Nos la estamos pasando muy bien, estamos ahí chateando con todos, estoy en vivo. Así es que bueno, pues si te gustan los gameplays, adelante por favor dale click ahí al enlace de Nesman ahí en Facebook Gaming. En fin, eso es todo por hoy. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo Review.